Todos ustedes son mucho cariño, vamos a invitarles por favor y por supuesto a los alferados, a nuestros amigos de Obstetricia, vamos a invitarles a mover el cuerpecito a todos ustedes en esta bonita rosa. ¿Estamos listos? ¿En el escenario? Señoras y señores, para todos ustedes son mucho cariño, suena Raíces de Cotamarca. ¿Y si salimos a bailar? ¿Dónde están los alferados? A ver, salimos a bailar y a mover el cuerpecito. ¿Y dónde están la gente más alegre? A ver, ¿dónde están nuestros amigos? A ver, salimos a bailar, salimos a bailar, salimos a bailar. En la soledad de Duanda y mi vida, hasta lloran muy frías de mi partida. En la soledad de Duanda y mi vida, hasta lloran muy frías de mi partida. No quiero sólidos, no quiero solo ser su espanita, solo quiero que me traje poela. No quiero solo ser eso, no quiero ser por esa es mi partida. ¡Suscríbete al canal!